La Coordinación Municipal de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Ayuntamiento de La Paz hizo entrega de materiales y un paquete de diversas semillas para la siembra como parte de las actividades del Programa de Huertos de Traspatio que tiene dentro de sus metas llevar a cabo la creación y o rehabilitación de huertos instalados en la parte posterior de sus terrenos para apoyar a familias de escasos recursos en el municipio de La Paz a través de la mejora de las capacidades de producción de los huertos operados por familias y o comunidades indígenas y afromexicanas En esta ocasión 20 huertos fueron apoyados por la Dirección Municipal de Inclusión con diversos materiales como conectores, llaves y mangueras para la instalación del sistema de riego Asimismo fueron distribuidos entre los beneficiarios de este programa un paquete de semillas diversas para su siembra Es importante recordar que este grupo de participantes ya han venido teniendo diversas capacitaciones e intercambios de experiencias Asimismo, se les han entregado previamente tinacos para que puedan almacenar el agua que mediante sistema de aprovechamiento, esta pueda ser utilizada al máximo